Amigos y amigas, me complace enseñaros el nuevo Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged Turbo Charged, Turbo Charged, Turbo Cargado Bienvenidos a un nuevo videojuego de Hot Wheels Probamos el 1 y aquí tenemos el 2 Muchísimas gracias a la gente de Playon y Milestone por cedérmela aquí Antes que nadie pulsa cualquier botón Vamos allá a pulsar cualquier botón y a ver que nos depara este Hot Wheels Ok, aceptar, perfecto Y aquí, cuidado, porque ya nos hace elegir entre 6 coches Podemos elegir el Roach Dodger, el Power Pro, el HW Prototype, el Race Ace, el ATV o la Street Steel Muy bien, pues yo creo que aquí deberíamos hacer un poquito de pensamiento y pillar el que es más equilibrado Como bien pone arriba a la izquierda, equilibrado en todos los aspectos, me voy a llevar a este, perfecto Vamos a ver, vamos a ver que nos encontramos por aquí Bienvenidos a un nuevo Hot Wheels Que sepáis que lo voy a dar también en directo, muy probable esta semana Y empezamos con Jardín Trasero, Revoluciona Motores, Carrera Rápida No sé ni en qué dificultad tengo puesta el juego Y también os digo que no me acuerdo absolutamente de nada de los controles Así que esto puede ser un desastre Además, corremos aquí en el Jardín Trasero Derrape consigue carga de boost Hace mucho tiempo que no he jugado a los Hot Wheels Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Continuar, creo que había una salida, una forma de salir rápido, ¿no? ¿Consiguiendo boost o estoy yo flipando? Esto parece un poco un Supra, ¿eh? Vale, gráficamente se ve bastante bien Ah, vale, nos lo explica Pisa el acelerador antes de que aparezca el número 2 para conseguir un boost Mantén pulsado ¿Vale? ¿Vale? Vámonos ¿Y cómo tiro el boost? Vale Ok, ok Madre mía, pedazo de moto, tú Ok, vale, esto es un tutorial Usa el derrape para conseguir una carga de boost Uy, uy, uy Vale, derrapando Uy, 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 uy Qué desastre Uy, uy, uy Uy, 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 qué desastre ¿Vale? Usa el boost para adelantar a tus oponentes Ok Vamos allá Eso no sé qué era Pero Supongo que es para mantener el nitro, ¿no? Ok, ok Vale, vamos a pillar aquí Un poquito de derrape Joder, el camión El El monster track es gigante, tío Salto Hostias, hay saltos Para esquivar los obstáculos No me lo puedo creer Ah ¿Había saltos en los otros? Mira, boost ilimitado Vale, hagamos primeros Creo que tengo que subir un poco la dificultad Entonces, si le pego el salto ¿Me puedo salir de la pista? Oh, no tiene nada que ver Oh, no me jodas Otra vez las arañas Uy, me he salvado de milagro ¿Cómo miro para atrás? Eh, eh ¿Esto qué es? Hay una movida nueva ¿Esto qué es? Control aéreo Puedes controlar tu vehículo Eh, vale A ver Cañón aéreo Bueno, más o menos Pero, ¿y esto? ¿Esto qué es? Supongo que me lo explicarán ahora, ¿no? Porque esto es nuevo Ah Trata de golpear a tus oponentes Con un empujón lateral Vale, para Por ejemplo, hacer así ¡Pum! Y estamparlos, ¿no? Contra la movida esa Que había ahí mirada de la carretera Para joderles un poco la vida Vale Bueno, ahí vienen Voy a Voy a levantar un poco No voy a pegar Ah, ya está Ah, vale Tengo que ganar Vale, no voy a ir tan rápido Porque la dificultad está bastante baja Pero me acuerdo que en el 1 Bueno, ya hemos pillado los controles básicos Me acuerdo que en el 1, tíos Eh La verdad que Jugando en dificultad máxima No podía ganar ni una carrera, ¿eh? Aquí no sé qué dificultad tengo Pero Estará muy bajita De hecho, no sé si la puedo cambiar aquí En mitad de la de esto Yo diría que no No, creo que no puedo Yo diría que no Vale, pues nada Eh Lo cambiaremos En la próxima carrera Para que haya un poquito más Pues A ver Vale, yo puedo empujar A este tío Bueno, espera Tengo que saltar Hostia Tú le manda Pues no sé dónde Le manda A la casa del vecino Vale Pues eso es muy práctico Sobre todo En multijugador Que creo que había multijugador aquí, ¿no? No No me lo puedo creer Uf Casi me como dos, tú Me ha empujado el bot Me ha empujado el bot Pero qué sinvergüenza el bot Pero qué sinvergüenza Vale, quería empujarle yo Pero no he podido A ver si Toma Y lo puedo sacar de la pica Claro, si lo hago en mitad de un salto Eh, ahí sí que Madre, se van empujando todos Y esto en el uno no estaba, creo, ¿eh? Me gusta Es una buena mecánica nueva Claro, pero ahí habrá que empujar En algunos En sitios determinados Por ejemplo En saltos Y en movidas donde no haya barreras A los laterales Pues para poder Tocar las narices, ¿no? Espero y deseo Que la música No tenga copyright Tíos Porque como tenga copyright Estamos jodidos, ¿eh? Sí que es cierto Que le da al toquecillo Pero Por lo menos creo Que en el uno no había copyright Esperemos que aquí tampoco De todas maneras La desactivaré Después de esta carrera, ¿vale? Pues tengo un poco de miedo Vale, vamos allá Últimos saltos Vamos a pillar esto Muy importante No chocarnos contra la araña Bueno, contra la araña No, contra las Las telas de araña Que nos tiren Las telarañas O como se llame Es que claro En catalán se llama de una manera Y en castellano No sé si se llama igual En catalán Telaraña está bien dicho, ¿no? Bueno, tela de araña Da igual Snake, sí Spider web No Yo qué sé Me lo estoy inventando todo Lo de saltar en el aire Y controlar el coche en el aire No me ha quedado del todo muy claro, ¿eh? Creo que Es una asignatura pendiente Que tenemos, ¿eh? Todavía Bueno, iremos Modificándolo Me gusta Los circuitos son bastante interesantes La ambientación de los circuitos Está muy guapa, ¿eh? Así con la casa El patio trasero Entrar por la cocina Bien Primera victoria Ok Bueno, esto Esto es lo mismo que en el uno Vale Vamos a salir Y Subimos de nivel Nos dan un huevo de logros Nivel 1 ¿Cómo se desbloquea? Ah, mira Me dan una ficha de spin Ah ¿Hay ruletas o algo? A ver Desde el menú principal Puedes acceder a Hot Wheels Creature Rampage A todos los modos de juego Y construir tus pistas Uf Hot Wheels Creature Rampage ¿Qué es esto? Esto supongo que será el modo carrera ¿No? ¡Hostias! Al fin estáis aquí ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Os llamé? Hace seis minutos Es como un cómic Profesor Y estábamos en la otra punta de la ciudad Hemos batido nuestro récord Por cierto ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? A ver Me da un poco de vergüenza Venga Dínoslo Tengo un dispositivo Que copia cualquier objeto pequeño Y lo aumenta de tamaño Probablemente también funcione al revés Lo he probado con algunas piezas especiales De circuito Con cinco Hasta asegurarme A ver ¿Qué es esto, tío? Solo necesito dedicarle algo más de tiempo Diez segundos concretamente No, no sigas por ahí Esto es completamente nuevo, eh Es como un modo historia dentro del Hot Wheels, tú Hostia Ah, por eso son los bichos Que nos encontramos por los circuitos, ¿no? O son bosses que tenemos que ganar Cargarnos ganando carreras Estaría guapo eso también, eh El modo historia del 1 era distinto a esto, creo Si es que es lo mismo Bueno, creo que no estaba en el 1 Yo no jugué a esto en el 1 Por lo menos no lo vi Igual veo que se lo sacaron en un DLC luego ¡Hot Wheels Racing Team! ¿Podéis enfrentaros a esas criaturas gigantes? ¡Oh! Esa es una mala idea Rápido, profesor El tiempo corre, recuérdelo Podrían estar sembrando el caos en cualquier parte O reducirlos al tamaño de un juguete Usad el empequeñetron para encogerlos de nuevo También a vosotros ¿Qué? ¿Para qué lo chasen? Ah, vale, ya lo entiendo O sea, nos vamos a hacer pequeños Y se van a meter en los Hot Wheels Digo yo, ¿no? Encoger no lo es Por lo que durará muy poco Aunque parezca un inconveniente Garantiza que recuperaréis vuestro tamaño Si no os aplastan mientras sois pequeños, claro Vamos ni a hablar No Bueno Está bien doblado, ¿eh? Ufff Todos Muráis, ¿no? Vale Vale, 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 vale Claro, son grandes y se hacen pequeños Qué pesado el robot Vale Entendido Sí, bueno, es el modo carrera también, ¿no? Como lo que había en el 1 Pero pues explicado de otra manera Vale, pues Muy guapo El modo carrera yo creo que lo jugaré en directo un poquito Pero Esto era para saber exactamente qué narices era esto Pero como podéis ver aquí hay absolutamente Pues un montón de carreras Vamos a ir al menú principal Y vamos a Lo primero de todo Bajar un poco la música ¿Vale? Dificultad de la guía Lo puedo... Está en medio, tíos Y en medio Vamos a bajar la música Yo creo que así Y vamos a poner Vamos a poner Venga, en difícil No está en extremo Está en difícil, ¿vale? Vamos a ponerlo en difícil Y vamos a echar una carrerita Multijugador No estará disponible todavía Track Builder Alguna... Pues podríamos hacer alguna movida de estas guapas Como hicimos en el 1 Y el garaje, pues Supongo que es donde están todos los coches Un jugador Varios modos de juego Carrera rápida Contrarreloj Drift Master Eliminación Y parada ¿Qué os parece? Si echamos una carrerita más normal Y una de eliminación Esto es como lo del GTA, ¿no? Que se elimina el último Vale Vamos a echar una carrerita rápida Vale De momento solamente tengo Dos circuitos desbloqueados En cada mundo Tenemos Jardín trasero Campo de minigolf Sala de juegos Gasolinera Museo de dinosaurios ¿Vale? Estos supongo que se irán desbloqueando A medida Pues que vayamos haciendo movidas Como ya hemos corrido En el jardín trasero Pues vamos a echar una Eh... ¡Dios! Vamos a echar una en la sala de juegos ¿Qué os parece? Yo creo que esta puede estar guapa Vale Aquí tenemos más cochecillos Lo que pasa que como digo Tenemos algunos Que todavía están Ocultos Que iremos desbloqueando A medida que vayamos jugando Voy a elegir este Que es Es secreto Es un Cadillac, ¿no? Creo No me he fijado bien Vamos a ver qué tal está Este circuito Luego probamos En el arcade Luego probamos el Minigolf Y no sé qué era Ah, lo de los dinosaurios Tiene buena pinta Me gusta Carrera rápida Básicamente lo que hemos hecho antes Así que sin ningún problema Lo del Driftmaster Supongo que será Entre carrera Y quien haga más puntos ¿No? Vale, voy con este pedazo De coche Que no sé si va a ser muy bueno ¡Gucci! ¡Gucci! Vale Me he equivocado Y no he metido boost De lujo ¿Por qué este coche tiene boost? Sí, sí lo tiene Vale, Gucci Allá vamos Recordemos He subido la dificultad ¿Eh, tíos? Ah, difícil No es extremo Vale, han saltado todos Menos yo Porque se lo han cargado Lo de que derrape Este coche Lo lleva un poco mal De hecho Es que ni gira Pero tiene bastante nitro Tampoco corre Una barbaridad También os digo Que se nota La dificultad Hemos pasado De medio A difícil Y hay Una diferencia Bastante grande No se puede derrapar Muy bien Y Me preocupa En exceso Quita, quita Me preocupa Y de verdad La dificultad Extrema Si aquí ya me está costando No sé si será por el coche Pero Si aquí ya me está costando La dificultad extrema Es que no me lo quieren imaginar Será imbatible Como en el 1 El circuito está bastante guapo ¿Eh? Vale El circuito está bastante Gucci Vamos a saltar Nos poníamos aquí Vale Estamos ya de los primeros Bonita zona esta Con las luces Mete Uy Ha cometido un error Quita, quita No No te puedo creer No me lo creo Eh Me podéis Me podéis mandar arriba Gracias Bueno voy Completísimamente el último Porque aquí No hay rewind Creo Y yo creo que esto ya Está acabado Y vaticinado ¿No? De que no voy a ganar A menos que me ponga yo aquí a correr Como un bestia Bueno Nunca se sabe A veces Pierden un poco de fuelle A ver Quien es el guapo Que adelanta Al monster Chaval Buah Pues ya puedo hacer Bien No Que sinvergüenza Iba a decir Ya puedo hacer bien Todas las curvas Bueno No puedo empujar No ¿Por qué no me dejaba empujar ahí Tío? Eh Tíos Está el primero ahí delante O sea Tampoco hay tanta diferencia ¡Uy! Lo han echado a uno Han echado a uno Para abajo Vale Uff He saltado de milagro No, 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 no Tío Aquí la gente Como Como guarrea ¿No? Tengo que empezar a echar a peña Vale Me concentro un poco Bien, 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 bien Con tranquilidad Sin pausa Pero tampoco sin prisa Tengo que derrapar más Eh, tíos Ahí, 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 ahí ¿Vale? No me lo puedo creer, tío Iba perfecto, tío No me lo puedo creer Macho, de verdad Tengo tan mala suerte Me he quedado una vuelta, eh Para Por lo menos No quedar el último Bueno Por lo menos No voy el último ¿Vale? Metemos aquí El nitro Quita ¿Vale? Están todos muy agrupados Cualquier cosa puede pasar ¡Mire, mire esta curva perfecta! Dios, me he metido segundo ¿Por qué no podía saltar? ¡No me dejaba saltar ahí! Se me está jodiendo el coche ¿Estáis viendo? Se me está rompiendo el coche Se va como que degradando, ¿no? ¿Vale? Venga, venga Que todavía tenemos posibilidad La moto haciendo caballitos Esto es un desastre, eh Hostia, esto de empujar Viene bien y viene mal, eh Venga, 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 venga Podemos ganar, eh No me deja empujar Igual es que necesito un poco de nitro Para empujar, eh Creo que va a ser eso Oye, de verdad El Monster Track Como me molesta, eh Perfecto Tenía que hacer bien esa curva, eh Era necesario, eh Y esta también Bien Bien, 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 bien Ni me lo creo, tíos Bueno, todavía no he ganado, eh Acumula nitro Acumula nitro ¿Dónde está la meta? No la caguemos aquí, eh ¿Vale? La meta creo que está En la siguiente curva, eh No Quita ¿Vale? No me lo puedo creer Uf Aquí está la meta No me lo creo, no me lo creo Hemos ganado, tío Hemos ganado después de haber liado una Después de haber liado una Muy gorda, eh Muy gorda la que hemos liado, eh Y hemos ganado No sé ni cómo, tíos La verdad que el coche este Hemos pillado Un poco, eh Un poco, eh Un poco menos Vamos a pillar otro ahora Vale, vamos a elegir Carrera de puntos De raparte da puntos Vale, vamos a hacer Eliminación Y Drift Master ¿Vale? Jardín trasero lo hemos corrido Minigolf no Gasolinera no la hemos corrido Vamos a pillar gasolinera Venga Y aquí pues podemos pillar Deberíamos pillar el bólido El que corre mucho Este Porque aquí no podemos quedar de los últimos Recordad Creo que después de cada vuelta Se van eliminando coches Y no nos interesa estar los últimos Luego En lo de Drift Supongo que deberíamos elegir Un coche que derrape bien Así que luego lo miramos bien ¿Vale? Bueno Esto es un circuito que parece que sea de noche ¿No? Tarde noche Anocheciendo Bastante guapo Así me da un poco de vibes De los 80 Retrowave Del estilo que a mí me gusta Vale, vamos allá Tenemos el bólido Prototype Hot wheels Voy a ver qué tal Hay un Fair Lady ahí delante ¿No? ¿O no es eso? Un Nissan Sí, creo que sí, ¿no? Vale La mitad del nitro Hostia, ¿cómo corre esto? Bueno, la moto saltarina Tú Eh, ni tan mal este, eh ¡Mira esta! Está el coche... Dino... ¡No! No he saltado, tío Está el coche dinosaurio Otra vez Otra vez lo mismo Es que no se ven los saltos A ver A ver, vamos a darle a reiniciar Porque estoy gastando el nitro Sin saltar Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Que no tenía que reiniciar Lo siento Ahora lo voy a hacer bien Me tengo que fijar bien No me conozco la pista Vale Fatal Ahora muy mal Muy mal, muy mal No, muy mal Muy mal, muy mal, muy mal Vale Creo que Sí, efectivamente Se gasta Se gasta impulso Para saltar Así que Tenemos que guardar Otra vez lo mismo, tío Te lo puedes creer Tenemos que guardar nitro Para el salto No pasa nada Podemos ganar Ah, bueno, no No podemos ganar Porque voy el último Y en 10 segundos Me eliminan Perfecto La verdad que Probablemente De las mejores ideas Que he tenido nunca Meterme en este modo de juego No me da tiempo Sí, casi, casi Me lo he eliminado, ¿no? A ver, creo Sí Sí A la calle Vale, vale, vale Los saltos son mi kriptonita, tíos No pasa nada Reiniciamos Los saltos son mi kriptonita Vamos allá Reiniciamos la sesión No hay problema Vale Ahora sí, ¿eh? Venga Céntrate con los saltos Y deja de hacer un poco el bobo Allá vamos Eh, le he dado Antes de que saliera el 2 Y aún así No me lo ha contado Creo que hay rebufo, ¿no? Porque cuando me pongo detrás de un coche Me pone estela Vale, ahora sí Y hay como una especie de nitro Por ir detrás de alguien, ¿eh? Bueno, yo le meto nitro por aquí Porque es que voy casi el último Vale, vale Ahora mejor Ahora mejor Aunque no me da mucho nitro De derrapar este coche, ¿eh? Vale, yo creía que era Cada vuelta Se eliminaba uno Pero resulta que es Tío, estamos del revés, ¿eh? Resulta que es Cada 10 segundos, ¿no? O cada 15 segundos Sí, sí Uf, suerte que me ha saltado el coche Automáticamente ahí, ¿eh? Que no estaríamos Completamente out Mira, los baños de la gasolinera Vale, métele caña Perfecto Vamos bien, vamos bien, vamos bien Dificultad y vítil, ¿eh? Recordadlo Hostia, cómo viene este, ¿eh? El enchufado, ¿eh? Vale, ahora perfecto Se ha eliminado a otro participante Quedamos 10 Me gusta este modo, ¿eh? Está guapo Por favor, deja de chocarte Contra la barrera Está complicado esto, ¿eh? Vale, allá vamos Métele caña, métele caña, métele caña Pilla, pilla nitro un poquito Aunque sea un poquito, por favor Ocho participantes, ¿eh? Ocho participantes, ¿eh? Ocho participantes Vale, bien, bien, bien Me he colocado segundo Hostia, cómo corre el Nissan este El primero, tú No puedo ni adelantarle Ni con el nitro, tú Aristorak Me han dado un logro Vale, tenemos que Estar concentrados Porque ahora voy primero No me da Creo que me da más nitro Por reufo Este coche Que por derrape, ¿eh? Un poco de menos El freno de mano, ¿eh? Pero bueno Una vez ya pillas Lo de frenar y derrapar a la vez Creo que está bastante bien ¡Guau! Quedamos... Sí, es un Nissan Z Creo que era un Perlady Z Se llamaba Lo pone arriba a la derecha Cuidado que eliminamos a los... Uy, estos dos van muy juntos Tengo que Tengo que escaparme Tengo que escaparme Uy, cómo viene este Ah, que se eliminan a los dos Se eliminan a los dos O solo se elimina uno A ver ¡Se eliminan los dos! ¡Se eliminan los dos! Cuando quedan tres Se eliminan a los dos ¡Qué guapo esto, eh! Ni tan mal Bien, 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 bien Selección de modo Vamos a probar el del drift Venga Eh... Me han dado ya No sé cuántas cosas de estas de... A ver Si puedo yo mirarlo de... Contenido descargable No creo que sea esto, ¿no? Todavía no se puede ¿Y en garaje? Hot wheel spins Las ruletas A ver Vamos a probar Tenemos... Tenemos una... Podemos tirar una, ¿eh? Si no tengo un coche guapo 700 pavos Bueno No pasa nada Eh... ¿Y cómo consigo yo más wheel spins? ¿Puedo comprar? ¡Oh! Podemos comprar coches aquí ¡Mira qué guapo! 2.000 pavos ¡Audi 4! Me voy a comprar el Audi 4 Hola Tenemos el Audi 4 ¡Poma! Dame más logros Audi 4 5.000 pavos Perfecto Ahora lo tenemos aquí Y lo podemos personalizar incluso Ah, sonido de boost Y color de boost Y uniforme Bueno Supongo que habrá coches Que se le podrá cambiar El... El... El livery, ¿no? Vale Volver Vamos a correr con este A ver si... Bueno, claro Pero este igual no es un buen coche Para... Para lo del drift A ver Vamos a ir a... Más que campo de minigolf La verdad que me interesa bastante más Ver qué es lo de los dinosaurios Vale Eh... ¿Qué coche va bien? De derrape Es que este es el de derrape ¿Y este qué es? Este es todoterreno Eh... Bueno, lo probaremos otro día en directo No pasa nada Pasaros por mi Twitch Y darle follow, ¿vale? Vamos a probar este manejo En el museo de dinosaurios Drift Master Derrapar te da puntos Acumula tantos puntos como puedas Alarga el derrape para... No me ha dado tiempo de leer Vale ¿Pero aquí corro contra otra gente? No, estoy yo solo Vale, o sea Simplemente tengo que hacer drift ¿Y salgo con...? Ah, ya puedo empezar Ah, vale, vale Pensaba que había... Tiempo Bueno, también os digo Que derrape voy a hacer aquí, ¿no? Vale 30.000 puntacos No sé cuál será el objetivo Pero... No, me he chocado La he cagado Shit Y aquí también me he chocado De lujo Fatal todo 5.000 puntos Este va muy bien Muy bien, ¿eh? De verdad Para hacer derrapes Está guapo Que cada coche esté pensado Para una cosa Hostia, es un péndulo, tú 130.000 puntos tengo ¿Y cuál será El récord que tengo que... Que pillar? Dios, voy a toda hostia No me lo puedo creer Le he volcado ¿Desde cuándo se volcan los hot wheels? Uy, qué derrape Uy, qué derrape Uy, ya está ¿Ya está? Ah, es un checkpoint Vale ¿Esto me ha contado? Sí, sí me ha contado Vale 400.000 puntos ¡Ulo! Cámara Te frena, te frena Qué guapo eso también Esto no lo había visto Hasta el momento Pinosaurio gordísimo Vale Y esto ya Sigue en la meta, ¿no? Ah, vale O sea, el fantasma va Ah, es Pelear Conmigo mismo Hombre Esto molaría Hacerlo En multijugador Contra otras personas Supongo, ¿no? Yo creía que esto era Vale, pues no tiene más esto Yo creía que esto era Contra otros bots Pero resulta que no Bueno, vale Bien, no está mal Salir Me ha gustado Me ha gustado lo que he visto Me ha gustado La carrera normal Me ha gustado Ya me gustaba en el otro de esto Eh... Sinceramente creía que Establece el récord global Ah, bueno Esto supongo que será De cara al multijugador Nos faltaría probar este El de No pierdes de vista la flecha Te ayudará a saber Dónde está el siguiente punto de control Que sería rollo más Free, ¿no? Más Más loco Y estos tres están bastante bien Este pues lo probaremos En otro vídeo Si queréis más vídeos de Hot Wheels Probando coches O comprando ruletillas O ya sabéis Hot Wheels 2 Ya está aquí Unleash Turbo Charged Espero que os haya gustado Gracias por Darme acceso Anticipado Play on y Milestone Dejar un like Si queréis ver más Hot Wheels Y pasaros por Twitch Porque haremos directillo por ahí Un besito Y nos vemos En la próxima Hot Wheels 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!